buenos días mis hermosas cuponeras qué tal cómo amanecieron feliz día martes 6 de febrero vengo a la tienda de dólar general porque tenemos unos buenísimos cupones y unos cashback de verdad súper mega buenísimos ok recuerden que estas compras las pueden hacer durante la semana ustedes pueden estar rolando cashback aquí si ustedes quieren sí ok miren no puedo entrar por acá vamos a irnos por el otro lado entonces este a todas las nuevas las invito a suscribirse a mis corazones y bienvenidas a todas las que se van agregando día con día sean bienvenidas a este su canal recuerden de regalarme su like compartir el vídeo mis corazones y vamos a empezar con la buenísima oferta que tenemos para este producto de amen hammer estos jabones son de 77 lavadas precio como pueden ver de cada uno de ellos es de 9 dólares con 50 centavos este aroma no lo había visto yo lo voy a estar escaneando por acá para ver si pasa el cashback y el cupón como pueden ver cuestan 9.50 tenemos cupón digital de 3 dólares y tenemos un cashback que nos dice que cuando compramos un jabón de amen hammer de 75 lavadas a 110 nos van a dar un cashback de 4 dólares así que sumamos 9.50 menos el cupón digital de 3 pagarías de tu bolsa 6 dólares con 50 centavos pero te van a estar devolviendo 4 dólares en cashback por haber comprado este jabón de amen hammer quedándote por tan solamente esta botellota después del reembolso del cashback por 2 dólares con 50 centavos lo cual no se me hace un mal precio si ustedes quieren descargar la aplicación de la tienda de dólar general descarguenla la llenan con información que le piden se vienen para acá donde está aquí esta lupita le digo yo así y ahí van a estar escaneando los productos recuerden de darle clip al cashback si van a hacer la compra ok tienen que darle clip como que si fuera un cupón para que les estén devolviendo los 4 dólares para atrás por acá tenemos la maquinita de árbitro se acuerdan que habían quitado el cashback para esta maquinita pues déjenme decirles que ya lo estuvieron agregando nuevamente el sábado ya no lo teníamos disponible pero el día de ahora ya está lo estuvieron agregando el día de ayer ok el día de ayer lunes lo estuvieron agregando y si usted todavía tiene el cupón esta maquinita le va a seguir quedando por tan solamente un dólar se acuerdan que yo les compartí esa compra este que la estuve realizando y la estuve sacando por un dólar esta maquinita te trae tanto el aceite como la maquinita cuesta 13 dólares tenemos cupón digital de 6 dólares así que sumamos 13 menos el cupón de 6 que vas a estar utilizando de tu bolsa vas a pagar 7 dólares recuerda que puedes pagar con cashback si tienes cashback pero te van a estar devolviendo este 6 dólares tu compra quedaría por tan solamente un dólar después de el reembolso del cashback súper mega buenísimo otro cashback que tenemos y este está en selectas cuentas va a ser para este producto de glad cuesta 3 75 tenemos cashback de 250 así que después que te regresen tu cashback de 250 te va a quedar por un dólar 25 centavos para estos productos de alegra estos son para niños tenemos un cashback buenísimo pero si ustedes encuentran este cupón quítense lo antes de ir a pagar porque hay cajeros que les va a pasar este y si ustedes pasan este o el cajero no les va a pasar el cupón digital así que traten de quitárselo si ustedes lo encuentran ya que es de menos valor entonces el cupón que tenemos es de 5 dólares en la compra de 1 pero también tenemos el cashback de 4 dólares esta compra yo la estuve realizando y este ya se las conté esta experiencia que tuve y si lo regresa el cashback ok entonces el cashback es de 4 dólares cuesta 10 50 este producto lo vas a estar sacando por un dólar 50 centavos si no estoy mal está súper buenísimo y por eso se los estoy compartiendo miren vamos a agarrar esto por aquí que este quiero enseñarles la matemática en cuanto nos va a quedar este producto recuerda de que este el cashback te lo van a estar regresando entre 24 horas o 48 horas ok acuérdense de eso entonces cuesta 10 50 vas a estar descontando el cupón de 5 dólares te tocaría pagar 5 50 de tu bolsa pero acuérdate que te van a estar devolviendo estos 4 dólares en cashback el de 5 es el cupón recuerda de darle clip a los dos y tú no los has clickeado si piensas hacer esta compra así que vas a estar pagando 5 50 pero te van a estar devolviendo 4 dólares para atrás así que este producto lo vas a estar obteniendo por tan solamente un dólar 50 centavos después del reembolso del cashback ok también tenemos este otro producto que estos de 8 75 no pasan ya los estuve escaneando yo este trae la cantidad de 20 tabletas y cuesta la cantidad de lo voy a estar escaneando déjenme ver aquí ya este 14 dólares y cuesta 14 dólares y tenemos igual que el otro miren cupón digital de 5 y un cashback de 4 esta va a ser tu primera opción para este cupón y este cashback ok recuerden que si ustedes hacen la compra en productos de cashback y tienen que poner su número de teléfono utilicen o no utilicen cupones tienen que estar poniendo su número de teléfono para que les devuelvan el cashback para atrás ok así que descontamos de los 14 dólares el cupón de 4 pagarías este 9 dólares pero te van a estar regresando 4 dólares para atrás tu compra quedaría por 5 dólares al final ok la segunda opción y la mejor pienso yo que es esta agarrando el de niños este cuesta la cantidad de 10 50 al igual que este hay cupón digital de 2 dólares que traen ya los de las cosas estas pero si ustedes lo encuentran estés en lo quitando porque acuérdense que el cupón digital es de más alto valor ok si pueden utilizar el cupón pero se les va a pasar si no queremos es ok queremos que se aplique el digital que es el de 5 dólares entonces cuesta 10 50 tenemos el cashback de 5 de 4 dólares perdón y tenemos el cupón de 5 dólares así que venimos por aquí rápidamente a sacar la matemática te va a quedar por lo mismo por un dólar 50 centavos así que sumamos este los 10 50 menos 5 que te va a estar descontando el cupón pagarías de tu bolsa 5 50 te devuelven 4 dólares del cashback te quedaría por tan solamente este un dólar 50 centavos después del cashback ok está súper buenísimo estos me encantan porque lo vas a estar sacando barato al igual que el jabón hammer hammer no sé qué piensan ustedes déjenme saber y por acá les voy a estar pasando otro cashback que tenemos y otro cupón si ustedes tienen perritos van a estar agarrando este producto de purina este cuesta la cantidad de déjenme verlo voy a estar escaneando porque ya no me acuerdo cuánto cuesta a 4 75 pero precio original es de 5 75 lo tenemos en oferta esta semana tenemos buenísimo cupón digital de 250 aparte de eso un cashback de 2 dólares ok entonces te van a estar devolviendo 2 dólares por comprar este producto así que venimos por acá hacer la matemática mucha necesito donde poner esto y vamos a estar sumando por acá 4.75 menos cupón digital de 250 pagarías de tu bolsa 225 pero recuerda que te van a estar devolviendo este 2 dólares por la compra de este producto al final esto te vendría quedando por 25 centavos ok lo cual está súper buenísimo para ustedes que tienen mascotas está bueno que pueden pagar con cashback y van a recibir cashback si si se puede pagar con cashback y te van a regresar los cashback de regreso si por tu compra que has hecho sí sí se puede ok si tienes cashback en una cuenta y quieres pagar con la otra cuenta así se puede ok de cuenta a cuenta lo puedes estar rolando sí sí se puede ok este para este producto siempre de purina este es el de tocino o bacon como ustedes les digan cuesta 265 tenemos un cashback de un dólar en la compra de uno y después del cashback te quedaría por un dólar 65 centavos para estas galletas tenemos también un cashback y aparte de eso tenemos el cupón estas zonas de 9 11.5 y tienes la otra opción de agarrar estas que están en la parte de acá que éstas cuestan de igual manera 3 75 son de 9 11.6 y si ustedes cuentan de algo otra recuerden escanear las y que pase tanto el cashback con el cupón esto es sumamente importante cuando ustedes escaneen que pasen las dos cosas el cashback y el cupón si solamente te pasa el cupón no vas a estar recibiendo tu cashback ok entonces aquí vas a estar agarrando 3 pagarías este 925 porque teníamos cupón digital de este 2 dólares al gastar 9 te van a regresar este 3 dólares por haber comprado las chips hoy y estas este pagaría 625 al final lo cual es un buenísimo precio por tres paquetes prácticamente te quedarían a dos dólares y algo ok otro cashback que tenemos buenísimo va a ser para este chile picante ustedes red en hot creo que se dice mucha por dios y cuesta la cantidad de dos dólares con 25 centavos ok para este lo van a estar sacando bien bien barato fíjense a pesar que son cashback con reembolsos como ustedes le quieran llamar este te va a quedar bien barato para este no hay cupón nada más el cashback pero este cuesta 225 tenemos cashback de un dólar 50 así que no importa mucha aquí en la tienda de dólar general ahorramos para todo no sólo en productos de lavandería sino que hasta en comida galgura soda de todo mi corazón así que después de el cashback de un dólar 50 centavos te va a quedar por 75 centavos este chile mucha para echarle a la comida te imaginas con el arrocito ahí con la carne mijita para los taquitos para las baleadas ahí tenés el chilito ya por 75 centavos súper buenísimo entonces a dónde te van a estar devolviendo tus cashback tus cashback te van a aparecer aquí donde dice wallet si ves aquí aquí están todas mis compras que yo he hecho y me han devuelto mis cashback como puedes ver aquí donde dice wallet y aquí sale este cuánto tienes en total en cashback quieres pagar con cashback le das aquí en esta franja maría te va a salir un código de barra eso se lo das a escanear el cajero el cajero tiene que poner que vas a pagar con una tarjeta de regalo una crisis car y se te van a estar descontando tus cashback ok así que cuando quieras saber si ya te devolvieron tus cashback es en la parte de acá ok recuerda de darle clic al cashback así como este que no tiene cupón no importa tienes que darle clic para que te devuelvan tu reembolso tu dinero para atrás porque este cashback es dinero de la tienda tú puedes comprar lo que tú quieras con ese cashback así que tienes que darle clic al cashback y poner tu número de teléfono si vas a hacer la compra de este chile y no tiene cupón pero vas a utilizar el cashback tienes que darle clic ok esta es la diferencia entre cashback y cupones miren aquí dice digital de cupones digitales perdón y aquí dice cashback ok son cosas diferentes eso quiere decir que nos van a estar devolviendo dinero por comprar los productos que nos dicen ok así que recuerden de regalarme su like y compartir el vídeo bendecido día